En un pequeño pueblo rodeado de colinas y valles, vivía un pastor llamado Josué. Era conocido por su dedicación y amor hacia su rebaño de ovejas. Cada mañana, llevaba a sus ovejas a los verdes pastos y las cuidaba con esmero, asegurándose de que ninguna se perdiera o quedara en peligro. Un día, mientras contaba sus ovejas al anochecer, Josué se dio cuenta de que faltaba una de ellas, la más joven y frágil del rebaño. El pastor sintió una gran preocupación en su corazón. A pesar del cansancio y la oscuridad que comenzaba a caer, decidió salir en su búsqueda. Dejó al resto de sus ovejas a salvo en el redil y se aventuró en la noche, guiado solo por la fe y la esperanza. Josué recorrió colinas, valles y senderos difíciles, llamando a su oveja, pero sin recibir respuesta. A medida que pasaban las horas, la angustia crecía en su corazón, pero su fe no flaqueaba. Recordaba las palabras de Jesús sobre el buen pastor, que deja a las noventa y nueve, para buscar a la perdida. Después de horas de búsqueda, cuando estaba a punto de perder la esperanza, Josué escuchó un débil valido en la distancia. Corrió hacia el sonido y encontró a su oveja atrapada en unos arbustos, herida y asustada. Con ternura, la liberó y la cargó en sus brazos. Justo en ese momento, el cielo, que había estado nublado, se despejó y una luz celestial iluminó el camino de regreso, guiando al pastor y a su oveja de vuelta al redil. Josué supo en ese instante que no estaba solo en su búsqueda. Dios había estado con él, guiándolo y dándole fuerzas para encontrar a su oveja. Al regresar al pueblo con su oveja en brazos, Josué fue recibido con alegría por sus vecinos. La historia de su devoción se esparció rápidamente, y muchos fueron inspirados por su fe y determinación. Josué recordó a todos que así como él no había abandonado a su oveja, Dios nunca abandona a sus hijos, y siempre está dispuesto a guiarnos de regreso al camino correcto.